El ordenador El ordenador Trabajo en el ordenador Trabajo en el ordenador El escritorio El ordenador está en el escritorio La silla de oficina Me siento en la silla de la oficina Me siento en la silla de la oficina La silla de oficina tiene ruedas Las ruedas Las ruedas El teclado El teclado Escribo en el teclado Escribo en el teclado Hay letras en el teclado Hay letras en el teclado El ratón El ratón Manejo el ordenador con el ratón Hago clic con el ratón Hago clic con el ratón Las carpetas de archivos Las carpetas de archivos Las carpetas de archivos sirven para organizar los documentos Las carpetas de archivos sirven para organizar los documentos El archivador El archivador El archivador El archivador El lápiz El lápiz El lápiz Escribo con 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 el lápiz ¿A ti también te gusta usar el lápiz? ¿A ti también te gusta usar el lápiz? El bolígrafo El bolígrafo Marco el texto con el subrayador Las tijeras sirven para cortar papel, por ejemplo Las tijeras sirven para cortar papel, por ejemplo La regla La regla La regla sirve para medir La regla sirve para medir El clip El clip sujeta varios papeles juntos El clip sujeta varios papeles juntos La chincheta Con las chinchetas puedes fijar papeles a la pared El post-it Las notas post-it se pegan en la pared Las notas post-it Hago cálculos con la calculadora Hago cálculos con la calculadora ¿Tú sueles usar la calculadora? ¿Tú sueles usar la calculadora? El maletín El maletín En el maletín En el maletín hay documentos En el maletín hay documentos La fotocopiadora La fotocopiadora La fotocopiadora saca copias del documento que quieras La fotocopiadora La fotocopiadora La fotocopiadora saca copias del documento que quieras La fotocopiadora La pizarra La pizarra La presentación está en la pizarra La presentación está en la pizarra La lámpara de escritorio La lámpara de escritorio El cuaderno de notas El cuaderno de notas Tomo apuntes en el blog 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 de notas En el calendario puedes ver los meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre ¿En qué mes es tu cumpleaños? ¿En qué mes es tu cumpleaños? Planifico las citas con la agenda Planifico las citas con la agenda Una cita es una reunión Una cita es una reunión El proyector El proyector El proyector proyecta imágenes El proyector proyecta imágenes Para la presentación utilizo el proyector El proyector El proyector Al proyector El proyector El proyector Los empleados Los empleados Los empleados trabajan en la oficina. Los empleados trabajan en la oficina. El jefe habla con un candidato a ser empleado en una entrevista de trabajo. La sala de reuniones La sala de reuniones Tenemos una reunión en la sala de reuniones. Tenemos una reunión en la sala de reuniones. El salario En la reunión hablamos sobre los salarios. En la reunión hablamos sobre los salarios. El jefe me ha dicho que me va a aumentar el sueldo. El jefe me ha dicho que me va a aumentar el sueldo. ¿Quieres ver más vídeos? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos, un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!